El cane Dame el dato, BJ, manito lindo Él quiere compararse y no es duro Te friso con el brinco del canguro Un menos 500 y te dejo todo oscuro Esta sala la gano por mi madre, te lo juro La mira no se pasa, solamente la aseguro Infal de motes pa' que veas que no eres duro Ey, él quiere compararse y no es duro Te friso con el brinco del canguro Un menos 500 y te dejo todo oscuro Esta sala la gano por mi madre, te lo juro La mira no se pasa, solamente la aseguro Infal de motes pa' que veas que no eres duro But, mira que duro haciéndome motes antes de que entremos al avión Lo encontré en partida desde que me vio el outfit y una vez sintió la presión Lo tengo de rodillas haciéndole motes y pa'l colmo de corazón Estos niños ratas, tú bien que llámame todito y pedime perdón Saben que soy la para, por eso no me disparan Porque saben que el canelo no le para No tengo que decirte que yo lo coge el chiste No sé ni pa' que te compara Si quieres pvp, ven, vamos a danos pala Y no le pares que a mí me sobran las alas Deja de estar privando que tú eres el que más pega Cuidado que se te mocha en la sala Si tú quieres me la juegas cuatro deos No me fijo en eso, siempre ready pa'l fogeo Mano no es de boca que ni yo mismo me veo Te juego con laca sin el peine del guineo Sigan esperando y no me aguanten el ruseo Pana no se nota que jugaste a cuatro deos Con el DM-500 la barrita te va a seo Uno, dos, tres y que comience el fogoneo Él quiere compararse y no es duro Te friso con el brinco del canguro Un menos 500 y te dejo todo oscuro Esta sala la gano por mi madre, te lo juro La mira no se pasa, solamente la seguro Y un par de motes pa' que veas que no eres duro Ey, él quiere compararse y no es duro Te friso con el brinco del canguro Un menos 500 y te dejo todo oscuro Esta sala la gano por mi madre, te lo juro La mira no se pasa, solamente la seguro Y un par de motes pa' que veas que no eres duro Es de verdad que loquito de tona Ven y paga la cuenta Si pensaste que era broma Revísale el chaleo, escribe que lo tiene completo Ahora revisa el caco que su cuerpo está incompleto Tú eres un insano, espero que no te me enconda Porque mis dos bales, grandes como una anaconda Tú cuentas de la onda, pero no me sacas ronda Dale ponme la sal y vamos a detonar la bomba El canel aplica Y si yo quiero, te exploto sin dinamita Tengo lo que el contrario necesita Es que yo soy el rey de la partida Ey, yo sé que eso no pega ahí Pero yo digo lo que yo quiero Este es mi hijo, que fue BJ Dame el dato y pon el codo Otra vez como que dice Ey, ey, él quiere compararse y no es duro Te friso con el brinco del canguro Un menos 500 y te dejo todo oscuro Esta sala la gano por mi madre, te lo juro La mira no se pasa, solamente la aseguro Y un par de motes pa' que veas que no eres duro Ey, él quiere compararse y no es duro Te friso con el brinco del canguro Un menos 500 y te dejo todo oscuro Esta sala la gano por mi madre, te lo juro La mira no se pasa, solamente la aseguro Y un par de motes pa' que veas que no eres duro But, dame el dato, Carlito Dame el dato, que lo que tú... Ey, llegué descontrolado Y dónde están los brothers que quieren Bebe, bebe, que ninguno ha hablado Ey, llegué descontrolado Y dónde están los brothers que quieren Bebe, bebe, que ninguno ha hablado Ey, llegué descontrolado Y dónde están los brothers que quieren Bebe, bebe, que ninguno ha hablado Vamos a salir ahora Bebe, bebe, que ninguno ha hablado De nuevo se repite la historia Bajé pa' que mi nombre no salga de tu memoria El que en él ya te caminó la victoria Ve directo a tu cabeza y no cambia mi trayectoria Se quedaron cortos, se quedan por municiones Nosotros lo hacemos a nivel de jugo y de canciones Ellos están claros, no necesito menciones Estoy reventando cerebro y también daño pulmones La maldad te la saco del corazón El dueño de las dos vales y el mejor de la región Lo digo cuando quieras porque yo tengo razón Vamos a jugar en PC pa' que me harán depresión Muchos están pendientes de mi condición Trotan de igualar mi nivel en cada canción Pueden montar lo que quieran Pero ninguno de ustedes van a matar las ganas que tengo De superación Ey, llegué descontrolado ¿Y dónde están los brodes que quieren bebé? Que ninguno ha hablado Vamos a cancelar ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!